Lo primero que tienes que hacer cuando vas a comprar un inmueble es tener muy claro si lo vas a comprar para vivir o para invertir. En caso de que sea para inversión, hay una manera muy sencilla en la que lo pueden analizar para tomar la mejor decisión y comparar con otras propiedades. Vamos a ver esto con una propiedad real que está en venta, ¿ok? Este ejercicio se hace sacando la tasa de capitalización o el famosísimo cap rate, como se dice en inglés. Este nos va a ayudar para saber qué porcentaje de nuestra inversión, o sea, lo que nos costó la propiedad, vamos a recuperar cada año. Y con este dato también saber en cuánto tiempo poder esperar recuperar nuestro dinero, hablando solamente de las rentas. Para sacar la tasa de capitalización necesitamos dos datos sencillitos. El primero es el valor de compra de la propiedad y el segundo es el ingreso anual neto por rentas. Bueno, tenemos una casa habitación en el fraccionamiento Senderos de Monteverde, al sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Está en venta en $3.680.000. Así que aquí tenemos el primer dato. Valor de la propiedad, $3.680.000. Ahora vamos con el ingreso anual neto por rentas. Esto significa que tenemos que saber lo que se espera ganar en rentas en el año, ya descontando todos los gastos que esto conlleva. Tenemos que la renta de propiedades más similares a esta están entre los $15.000.000 y los $17.000.000 pesos. Así que vamos a cerrarlo en $16.500.000 mensuales, ya que es una propiedad nueva y con mejores acabados que la mayoría. Renta, $16.500.000 pesos. Así que para sacarlo por año lo multiplicamos por 12 y son $198.000.000 pesos anuales. Ahora, los gastos anuales de la propiedad incluyen el mantenimiento de la propiedad, el pago del impuesto predial e imaginemos que tú no quieres meterte a administrar y contratas quien te promueva, quien te administre y quien te cobre tus rentitas. Vamos a calcular que con esto se nos van 3 meses de renta aproximadamente, o sea $49.500.000. Así que restamos la renta anual menos los gastos y nos da un ingreso anual neto por rentas de $148.500.000 pesos. Ahora, con esto tenemos los dos datos principales que necesitamos para conocer nuestra tasa de capitalización, que se saca dividiendo el ingreso anual neto entre el costo de la propiedad, o sea $148.500.000 pesos entre $3.680.000 pesos. Esto nos da un total de .040.000 y para representarlo en porcentaje lo vamos a multiplicar por 100. Eso nos da que por año vamos a recuperar el 4% de la inversión que hicimos. Quiere decir también que en 25 años recuperaríamos nuestra inversión completa solamente del ingreso de las rentas. Esto lo puedes sacar dividiendo 1 entre 4, que representa el 4%, y multiplicándolo por 100. Ahora, este no es el único ingreso que un inmueble te genera. También existe la plusvalía, que para muchos es el dato más interesante, pero eso lo vamos a dejar para un próximo video. Y si quieren ir a ver la propiedad en Senderos Monteverde o que promovamos tu propiedad, mándame un mensaje por aquí.